Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Jimena Coltrinari, en representación de la Secretaría de Relaciones Institucionales. Les doy la bienvenida al séptimo encuentro de la Comisión de la Condición Humana en el Cine, en el marco de la Mesa de Trabajo de Personas Mayores. Este es el último encuentro con análisis de películas. Ya en diciembre lo que vamos a hacer es un balance, un intercambio de los distintos análisis y ejes temáticos que fuimos analizando durante todos los encuentros. Sí, bueno, de todas maneras ahora Maxi y Laura los van a introducir en este encuentro y al final tenemos una sorpresa que ya le había anunciado Maxi, que es el sorteo de dos libros de su autoría. Sí, pero eso al cierre del encuentro. Ahora ya arrancamos para no perder más tiempo, ¿sí? Bueno, gracias por estar siempre y disfruten el encuentro. Gracias. Laura, Maxi. Gracias. Gracias por estar. Bueno, Maxi, te escuchamos a vos. Es una película que muchos de los que conozco me han dicho que recordaban que era muy dura, que se les hacía puesta arriba introducirse y como que la dejaban pasar. Y por los que sobo me doy cuenta que realmente fue así, que ha sido objeto que ha venido siempre. Y bueno, no, bueno, es la verdad, fue muy fuerte, verdad, muy fuerte. Es desgarradora, la verdad, es desgarradora. Sí, 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 realmente, realmente, creo que en realidad es muy probable que, yo quisiera como, porque la vez pasada, en lugar de comenzar haciendo el comentario, yo quise escucharlos a ustedes y entonces noté que eso fue positivo porque hubo más diálogo entre todos ustedes y la verdad que ahora en este momento todos los que están presentes los conozco y es más, les conozco su trayectoria y todo, son personas realmente muy interesantes para intercambiar ideas. Entonces, el disparador que pretende ser la película que se elige más allá de todo, obviamente, a través de películas de mucho valor, de mucho contenido en todos los aspectos, que es el área que nos asesora muy bien Maxi, también lo vamos a hacer referencia a estas situaciones límites y a qué nos llevan, ¿no? Así que Maxi, si nos hablás de la película, escuchamos atentamente. Sí, cómo no. Buenas tardes, Lau. Buenas tardes a todos allí. Gracias por participar de este séptimo encuentro de la condición humana en el cine. Estamos llegando al final de la programación de películas. Nos queda un encuentro el mes que viene que será de balance, pero esta es la sexta y última película porque es el séptimo encuentro, pero el primero de ellos fue también introductorio. Así que aquí completamos nuestra media docena de películas. Se nos ha hecho breve el repaso. De alguna manera hemos estado acondicionados por la agenda. Empezamos ya tarde en el año, pero en lo personal lo he disfrutado mucho. Y ya el mes que viene tenemos la reunión de balance. Así que para no quitar más tiempo, voy a hacer mi introducción a la última película del programa, que es El Pianista, del año 2002, dirigida por Roman Polanski. Pero antes les agrego a lo que ya les comentaba Jimena, que tiene que ver con el sorteo. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo para que cada uno de ustedes pueda verter sus opiniones y miradas acerca de la película con síntesis y claridad, cosa de reservar los últimos 5 o 10 minutos para el sorteo de estos dos libros que tenemos acá, que son de mi autoría, que elijo obsequiarles en agradecimiento a la compañía infaltable de este encuentro. Bueno, virtualmente de alguna manera hemos estado cerca a lo largo de todo este año. Así que ya les diremos quiénes son los ganadores o las ganadoras de los libros. Bueno, yendo a lo que nos ocupa hoy, El Pianista. El Pianista. A ver, una película crudísima. Una película que tiene una serie de cuestiones interesantes para analizar. Esta película se estrenó en el año 2002. Roman Polanski gana tardíamente el premio Oscar a la mejor película que se le había negado en tantas y tantas ocasiones. Finalmente la Academia compensa, ¿no? De alguna manera el legado cinematográfico de un Roman Polanski atravesando cuestiones legales por las cuales no puede pisar suelo norteamericano, ¿no? Por su pedido de captura. Entonces no puede ir a recoger el premio, como ya sabrán. Y es una película que es quizás la película más autorreferencial en la historia de Polanski. Yo ahora les traje algunas cositas interesantes para bucear y encontrar la huella del pianista en otras películas anteriores de Roman Polanski. Que como bien saben, nació en París, en Francia, en 1933. Se nacionaliza polaco y la película transcribe de alguna manera sus propias vivencias. Es una película sumamente autobiográfica y autorreferencial de un Polanski que perdió a su madre en un campo de concentración, ni más ni menos. Es una película que abre con la ocupación nazi en Varsovia en 1939. Eso que ven allí son imágenes documentales de las primeras escenas. Y yo hace poquito tuve la oportunidad de leer este libro que hoy les traje también como regalo, como recomendación. Este hermoso libro son las memorias de Roman Polanski. Es un libro de tapadura. Es un libro que tiene una historia muy interesante que no me voy a extender en contar porque le quitaría tiempo al análisis. Pero ¿por qué lo traigo? Porque es un libro que Polanski escribe a comienzos de los años 80. Y por una serie de cuestiones no consigue financiación para poder editarlo hasta hace unos poquitos años. Y en ese libro, yo leyéndolo, él tiene un capítulo en donde dedica... Es un libro de memorias, como digo. Se llama concretamente Memorias. Memorias está editado por, por si lo quieren buscar, por Malpaso. Y él en un tramo del libro cuenta exactamente lo que vemos en la película. ¿Sí? Los campos de concentración. Y él cuenta, relata, él estaba girando con Amadeus. Vieron la puesta Amadeus, la puesta teatral. Estaba girando en Europa y vuelve a su ciudad después de muchísimos años. No había vuelto desde la guerra. Entonces es fantástico como él cuenta que donde él reconoce una estación de servicio, en ese momento, 40 años atrás, estaba la torre de vigilancia del gueto. Este, francamente, terrible. Bueno, algo de esa crudeza en las memorias de este libro de Polanski es lo que vemos en El Pianista. El Pianista es la historia de Vladislav Spilsman, que fue un músico, un pianista propiamente, judío. Es una historia real. La película adapta, hablando de memorias, las memorias de Spilsman. Y quien lo adapta al cine, ni más ni menos, quien escribe el guión de la película, es Ronald Harwood. Ronald Harwood es palabra autorizada, palabras mayores. En el ámbito del teatro es un grandísimo dramaturgo. ¿Saben quién es? Por ejemplo, es un autor sudafricano. Por ejemplo, autor de la puesta El Vestidor. The Dresser, que quienes gusten del teatro la han podido ver en la cartelera porteña hace algunos años. Tuvo varias puestas. Y en el cine, la última versión de The Dresser fue La Sombra del Actor, protagonizada por Ian McKellen y Anthony Hopkins. Bueno, este coloso del teatro, Ronald Harwood, es quien adapta las memorias de Vladislav Spilsman a la película de Polanski. Una película con un fuerte sesgo documental, una película que es un testamento histórico, una película en la que Polanski, con lo autorreferencial y con los vivos y crudos recuerdos que esta historia deposita en su memoria personal, pero también en lo que es el legado cinéfilo de un Polanski que tiene el equilibrio y el buen juicio de mantenerse neutral, de no emitir postura alguna en el sentido de que él no intenta contar los hechos, sino comprenderlos desde la mirada humana, explicar humanamente qué es lo que ocurre con esta maquinaria brutal, con las milicias nazis, con la matanza, con el horror de la guerra, pero sin maniqueísmos, sin absolutismos, en los que lamentablemente suelen caer muchas y muchas películas de este estilo. Pero probablemente la Segunda Guerra Mundial haya sido la temática más abordada en la historia del cine, ¿no? Y el hacerlo sin caer en absolutismos me parece interesante, ¿no? No hay buenos muy buenos ni malos muy malos. Hay cuestiones mucho más profundas de discernir y creo que Polanski lo hace con agudeza, con acierto. Nueve años antes de esta película, en el año 93, se estrena una película fundamental, que también recomiendo junto con el pianista, seguramente la vieron, la lista de Schindler, de Steven Spielberg, una película también muy lograda, quizás dos de las mejores que han reflexionado acerca de esta temática tan cruel. Allí vemos a Pavel Edelman. Pavel Edelman fue también, mano derecha de Polanski, en muchas de sus filmografías, su director de fotografía. Esa fotografía color sepia, esa fotografía que atestigua la historia, ¿no? Ese plano final, el plano final, el plano grúa sobre las ruinas de la ciudad devastada al final de la película, ¿no? ¿Cuánto dice acerca del poder de devastación? Y qué mejor que aquí en nuestro encuentro de la condición humana en el cine para reflexionar, ¿no? Acerca de la condición humana y de los desastres, de los horrores de la guerra, ¿no? A través de esta figura que es un superviviente, un escapista, un fugitivo, como también lo fue Polanski. Spilsman, de alguna manera, es el alter ego de Polanski en pantalla, ¿no? Un Polanski que se pasó su vida huyendo. Yo recién les comentaba el exilio europeo, la extradición desde Estados Unidos. Bueno, por una causa u otra, un hombre que vive en permanente huida. Y creo que mucho dice de la película lo que autorreferencialmente pueda atramar Polanski. Hay dos cuestiones interesantes. Por un lado, la figura de este hombre, interpretado por Aaron Brody. Aaron Brody es un descubrimiento de Polanski, claramente. Un actor que, lamentablemente, no ha podido establecerse en las grandes ligas del cine, pero que ganó el premio Oscar por su fabulosa interpretación. Y, como les digo, era un ignoto hasta que Roman Polanski le confió semejante rol protagónico. Hay mucho de Polanski en el personaje que interpreta Brody. Y hay algo interesante también que tiene que ver con lo que estamos, si yo puedo trazar alguna analogía, si se me permite, con lo que estamos viviendo. Hay por allí el lenguaje musical y la capacidad de crear mundos a través de la expresión artística. Hay una necesidad pulsional. La película empieza con... O la primera vez que vemos a Spitzman es tocando el nocturno en do menor de Chopin. Y hay una cuestión que tiene que ver justamente con esta capacidad de crear y este salvavidas al que nos agarramos los seres humanos en tiempos tan difíciles como estos que estamos atravesando ahora. No lo comparo con la guerra, pero hablando del encierro, hablando del aislamiento, hablando de la reclusión y hablando de aferrarnos a algo que nos conecte con algún elemento dador de vida, ¿no? Como puede ser la creación artística, quienes tenemos esa beta. En cualquier expresión que deseemos abocarnos para mostrar qué es lo que está pasando a través nuestro, ¿no? En este caso es la creación musical, el lenguaje musical. Por eso me parece interesante esa analogía, ese resquicio casi intocable, ¿no? Y por otro lado hay una cuestión también interesante para analizar que tiene que ver con el factor aislamiento y con lo alucinatorio que se puede volver el mundo alrededor en esta progresiva degradación mental y física del personaje ya sin distinguir qué es real y qué es ficción, ¿no? Y hablando de la obra de Polanski, hace un momentito les comentaba que íbamos a aislar con otras películas. Esto es interesante porque esto se encuentra en otras películas de Polanski como El inquilino o como Repulsión en donde habla de un ser completamente escindido del entorno, completamente alucinado y a medida que se resquebraja su interior y sus estructuras psíquicas también ocurre un efecto paralelo interesante con su derredor. No sé si pudieron ver estas películas claramente del corte suspenso psicológico antes de que Polanski llegara a Hollywood. Quiero decir que fueron rodadas entre finales de los años 60 y comienzos de los 70 cuando él hace esa trilogía de terror junto con el bebé de Rosemary. Y bueno, allí me pareció interesante este factor de aislamiento que pareciera que se replica en las películas de Polanski, ¿no? De estos seres aislados del mundo. No sé si pudieron ver también la última película, Yo acuso, sobre aquel famoso artículo de Miles Sola por el injusto enjuiciamiento y luego condena y encarcelamiento de Alfred Dreyfus en La isla del diablo, ¿no? Que fue materia literaria y materia de discusión periodística. También, otra vez, el aislamiento, la reclusión y la condena injusta, ¿no? Del falso culpable. Bueno, allí están algunos valores de la película de Polanski para empezar a desandar. Interesantísimo, en lo personal, poder volver a tocar algunos puntos de esta película y con lo que nos ocupa en el presente. Y bueno, ya casi 20 años de su estreno es una película que sigue siendo afortunadamente muy actual. Así que le doy la palabra a Lau si quiere agregar algo y a todos quienes gusten aportar sus miradas. No, en principio quedé muy sorprendida porque les comento que en general una semana antes o tres o cuatro días antes de que tuviéramos cada una de las reuniones nos comunicamos con Maxi y entonces bueno me pregunta o los dos nos preguntamos hace una impresión general o más o menos hacia dónde nos lleva en una conversación no demasiado larga ¿no? sino decir bueno yo me llamó la atención tal cosa voy a abordar esto. Esta vez no no nos comunicamos porque Maxi estaba ocupadísimo y yo estaba también muy ocupada con todo su quehacer intelectual y sus investigaciones constantes etcétera etcétera yo más familiarmente bueno como corresponde una abuela y una bisabuela y con mil cosas y también con las instituciones a las que pertenezco que van cerrando sus reuniones así que no nos comunicamos es exactamente entonces escuchando a Maxi me dejó helada porque digo realmente palabra por palabra estaba esa misma impresión porque el comentario que yo había recibido es como que le dije al principio dos o tres conocidos que me dijeron ay no pero es terrible yo me parece que esta vez paso no puedo no sé si no no puedo soportar y ese es el comentario y yo reitero a mí también me pasó lo mismo al comienzo pero después va surgiendo al observar el grado de tenacidad de él admiro su presencia admiro su fortaleza es decir sabiendo que es un hecho real viendo en toda su dimensión bueno desde todo el mérito mérito por la que habló de Maxi y es para bueno para leer y leer cosas realmente porque es muy amplio en todos los órdenes porque haber logrado toda esa movilización sin exagerar otra cosa que recato que notó Max que yo no había reparado en eso y que es tan importante no lo alcancé tal vez apabullada por la realidad que presentaba la película pero no no lo vi y es verdad el poder hacer ese relato sin caer en en un partidismo digamos y decir esta gente que horror se hizo o esta gente que se ha o sea los dos no, no supo condimentar realmente las dos cosas y uno puede entender el horror del hecho en sí creo que él logró que nosotros pudiéramos vivenciar y actualizar todo lo que significó o lo que significa una guerra entonces a mí también me pasó como a Maxi que en un principio lo que pensé era que esto tan terrible cómo se salía entonces yo también homologué de alguna forma el hecho de que estamos viviendo que en este momento no dimensionamos el digamos esta esta guerra que cada uno tuvo que batallar solo pero en su intimidad acompañado en lejanía de familiares de queridos de amigos todo lo que quieran pero en sí a solas en los momentos que nos quedamos luchar contra un enemigo que no se ve que no se toca que se escucha hablar de él que se sabe fue tremendo creo que nosotros también vamos a dimensionar todo este periodo que estamos pasando todavía con el correr del tiempo pero no es momento de lamentaciones no es ese es el objetivo porque el objetivo nuestro de todos los que están presentes que ya conozco es tratar de mantenerse y tratar de bucear en cuáles son los recursos con los que contamos o sea no podemos pasar digamos a una ilusión de que bueno ya está ya pasó no no pasó porque las cosas que se van ocasionando tienen un desarrollo previo o sea es inmenso el panorama que se abre bueno no quiero ocupar más tiempo porque los quiero escuchar a todos y poder captar y intercambiar cómo lo vivieron esta cosa tan fuerte esta sacudida después podemos hacer un cierre sobre propuestas de esta otra terrorífica guerra de la pandemia pero a mí me gustaría escucharlos así que a ver no bien comenzamos Juan Carlos levantaste la mano o fue casualidad tenés que conectar a no a ver conecten los misterófonos ahí está ahí está bueno Juan Carlos no sé qué te pareció a vos todo esto bueno en realidad este todo el mundo hace hincapié en la dureza del film lo terrorífico de todo lo que se ve pero creo que al final hay algo que nos hace revivir y es que dentro de todo el horror toda la tragedia la pérdida de la familia el aislamiento todo lo demás lo que pasa es que este muchacho existe dentro de este mundo de los esclavizantes de los que manejan los campos de concentración y demás un ser humano rescatable creo que ese es el mensaje humano que deja la película donde hay alguien que sale de la generalidad de ese horror perdón disculpen un segundito se escucha una interferencia si no sé si ustedes la escuchan también perdón que interrumpo ahora no si lo escucho si si pueden silenciar el micrófono todas las personas que no estén hablando mejor si no lo hacemos nosotros pero bueno no queremos invadirlo y si pueden silenciar bárbaro y Juan Carlos podés continuar disculpa la interrupción no no ya este lo fundamental lo dije este a mí me no me resultó tan trágica porque un poco uno piensa que bueno son temas que uno ya los ha visto multitud de veces y que realmente el holocausto ha sido tema de muchas películas y uno ha visto todo el horror pero yo creo que lo que tiene rescatable es eso la otra fase el rescate de un ser humano que dentro de la generalidad del horror surge como un ser rescatable humano que lo protege es la parte emotiva la moraleja que deja la moraleja que deja de decir bueno dentro de la humanidad siempre hay seres rescatables seres que responden digamos al amor a la solidaridad etcétera etcétera eso recordaba otras películas también muy duras como País de Sombras el grande alto del Foskins el Shadow Blanc que también es muy dura pero tiene de rescatable el gran amor que surge de toda la trama y en esta también él finaliza visitando una tumba y demás como por rindiendo el homenaje a alguien que se comportó igualmente es una parte emotiva que tiene cuando cuando disculpen escuchando la interferencia lo que estamos haciendo nosotros es silenciarlos pero vuelven a activar los micrófonos lo que le pedimos por favor es que cuando nosotros los silenciamos que se queden así hasta que intervengan porque hay una interferencia no sabemos de dónde es por eso lo mejor es que silenciamos todos y cuando van a tomar la palabra en ese momento si activan el micrófono porque si no nos vamos a poder escucharlo y sobre todo porque este encuentro se sube al canal de YouTube y queremos que se escuche lo mejor posible si pueden lo silencian o nosotros lo hacemos y les vamos a pedir que lo activen cuando van a intervenir y si no nos piden ayuda por supuesto y gracias hago una aclaración ese Juan me acaba pero realmente para mí tiene una parte muy distinta dentro de la realidad es la parte cuando toca él y el hermano lo escucha no sé si me oye el tiempo ¿no? no sé si me oyeron con alguna dificultad hablaba solamente de la parte emotiva que tiene la película si aparte de la crueldad que hubo si volví a hacer el comentario por favor yo lo tomé una parte muy emotiva cuando el hermano escucha la música y él empieza a tocar su piano es una parte emotiva para mí lo hubo y a mí me emocionó sí, sí sí, sí indudablemente bueno viene un poco a cuento lo que yo comentaba recién ¿no? acerca del del lenguaje musical como hecho luminoso como hecho creativo luminoso y tiene que ver y yo lo relacionaba con el momento que estamos atravesando porque de alguna manera como decía recién Laura también cada uno estaba tallando su propia guerra estamos aislados hace ya más de un año y medio casi dos años todos hemos perdido algún ser querido se nos ha puesto a prueba nuestras resistencias físicas y psicológicas de alguna forma es algo no sé si decir para lo que uno no estaba preparado pero de alguna manera implica toda esta situación un antes y un después en la humanidad ¿no? de alguna manera no lo vimos venir y y es interesante cómo funciona de alguna manera aquello a lo que te puedas atar como 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 pulsión de vida ¿no? como cable a tierra como salvavidas o como le querramos llamar por eso hacía la analogía con con la creación musical como elemento dador de vida y por otro lado es un Polansky sí que si bien se mantiene neutral y no emite juicios ni se pone maniqueísta al analizar la situación de esta de esta maquinaria planificada condenable pero por otro lado está esa beta humanista ¿no? que encuentra Spilsman la solidaridad en los extraños ¿no? que de alguna manera le allanan el camino y le facilitan la huida eso me parece que también es un punto interesante como para no dejar pasar ¿sí? ¿quién más se anima a comentar? a ver ¿están allí? me están recibiendo bien ¿no? sí perfecto perfecto sí no me pareció una película él es un genio y está muy bien filmada además no acude a golpes bajos para mostrando mostrando los crematorios o los este los todos los campos de concentración del holocausto pero por otro lado también hay como yo leí que hay como un complejo de aislarse tanto tampoco ayuda es decir mientras en el gueto era la rebelión y estaban luchando los jóvenes comandados por Rami Levich creo que se llamaba contra los nazis los que están quemando él está mirando por la ventana todo se mantiene a sí mismo hay como un poco de egoísmo y dicen que él siente que él hizo eso por eso le costó tanto hacer una película no haber intervenido no haber luchado más hacer una película sobre el tema del holocausto que él también debió luchar en Estados Unidos escuché hace poco porque las acusaciones no eran ciertas y él tenía que haberse defendido no, era eso lo que quería agregar de todos modos la película me pareció excelente no es la primera vez que la veo asiste sí agradezco la mención de se me va tu nombre creo que Juan Carlos Edith Edith no, no el hombre no, se le refiere a Juan Carlos sí Juan Carlos que comentó Juan Carlos sí, se llama Juan Carlos acerca de Shadowlands Shadowlands de una película de Richard Attenborough el director de Gandhi por ejemplo este es cierto no no había pensado en esa película como relación respecto sí a ver cuando Polanski cuando cuando él vivencia estos hechos desde el gueto él tenía apenas no sé nueve diez años no más lo que es interesante es Edith lo que vos comentás acerca de la analogía que es un poco lo que yo decía de alguna manera uno siempre intenta a ver poder descifrar la mirada del autor ¿no? en una carrera cinematográfica uno uno puede encontrar como si fuera como si fueran cada película eslabones de una gran cadena que van formando una una mirada homogénea del mundo ¿no? y a través de esa obra en su totalidad en el caso de Polanski uno puede de alguna manera llegar a interpretar a través del mecanismo cinematográfico obsesiones miedos temáticas en común ¿no? que no es más ni menos que la mirada del artista en este caso un hombre con una cámara de cine haciendo películas pero que está hablando es su cosmovisión es su mirada del mundo son sus valores por eso yo nombré tres o cuatro películas de su autoría como para relacionar temáticas que están siempre presentes obviamente Polanski defiende su inocencia acerca del hecho legal del cual se lo ha acusado desde mediados de los años 70 hasta hoy este él defiende su inocencia y de alguna manera si uno puede llegar a interpretar que a través de su película de su película subliminalmente la utilización del 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 argumento narrativo como es el caso real de Spitzman y como es más recientemente el caso real de Alfred Dreyfus bueno evidentemente este no no son al azar este casos a través de los cuales él de alguna manera tamiza su propia experiencia ¿no? este digamos la la simbología la simbología está para ser interpretada ¿no? en ese caso bueno este el hombre utiliza el cine son pistas de edad exactamente y además eso él lo reflejó en un reportaje yo por eso lo repito en un reportaje que se le hizo ¿eh? sí que creo que inclusive la persona que lo acusan a él también dijo que que no había habido delito una cosa así era delito porque era menor nada más que él lo ignoraba así no sé de todos modos no le quita nada de su genialidad como director de cine exactamente sí ¿qué ibas a aportar Marta? mira yo quería comentar que bueno hay que ver varios aspectos hay un libro que alguien testimonió que Polansky lo escribe porque tiene su razón lo escribe lo elige dice decir porque evidentemente lleva esas razones de la elección a testimoniar con las imágenes trabaja muy bien con las imágenes no vemos un campo de concentración ni una fosa pero vemos el ascenso a los vagones donde sabemos qué es lo que se iba a hacer en esos vagones estiran gas y los matan a su propia familia y él eso lo ve yo lo que destaco me parece muy bueno todo lo que dijeron ustedes hacia la obra pero lo que destaco es no sé si porque personalmente siempre me vuelco al primer actor o al protagonista porque me parece que es el que lleva el argumento el director lo usa como testimonio es decir como como se puede decir como el pivote de su testimonio este Adrián Brody tiene una cara bastante es el digamos el segundo cuarto personaje de un grupo hemos vivido en los grupos de jóvenes donde hemos compartido es ese que nos llama la atención como casi indiferente pero que tiene unas manos que lo dicen todo si la vuelven a ver y lo miran esas manos están todo el tiempo Polansky las usa le baja el plano y muestra las manos bueno claro él es el pianista pero elige un pianista porque expresa con las manos evidentemente está inhibido de decir y de expresar con la cara porque está totalmente vigilado como estaban todos vigilados pero creo que eligió este argumento y guionó este libro por esa razón por la inhibición total del hacer del decir del expresar solamente a través de los gestuales de esas manos que se vuelcan a transmitir con lo que puede sublima de alguna manera es el mecanismo de defensa que utiliza sublimar ante tanta tragedia pero nos personalmente me llegó a la asociación aquellas madres de amigas que contaban sus historias las de sus padres o las de ellos en los guetos o nietos de personas esas historias nos han llegado en sobremesas en forma directa recortes de todo eso que estamos viendo me parece excelente que haya testimoniado Polansky de esa forma es un testimonio la película toda la película más allá de su historia personal de sus deudas con la justicia sean o no reales trabajó y hizo una obra testimonial cuasi documental bueno eso nada más excelente Marta totalmente de acuerdo yo les quería decir que no tuve las ganas de volver a ver la película pero encontré Maxi en Youtube hay un sitio en donde hacen crítica de cine y un análisis encontré un análisis completo de la película y que esta misma gente no sé vos por ahí los conocés Maxi ahora ni me acuerdo ni como se llaman hicieron una película sobre la biografía de este soldado nazi al que después de mucho mucho tiempo Israel lo reconoció y le dio un reconocimiento así que a mí en eso y comparto que él realmente no no tiene golpes bajos que realmente es como la lista de Schlinders o sea estábamos agotados del tema de los de los de los golpes bajos de que los nazis eran lo peor y todo ese tipo de cosas que nos vendieron nos vendió Hollywood pero realmente yo creo la mejor película para mí sobre los blockautos que se hizo fue la Vitebenla es insuperable para mí es insuperable ¿no la viste la Vitebenla? sí por supuesto la de Roberto Benigni Benigni no le digo a Laura oh no no me doy cuenta la de la de Roberto Benigni vengo vengo ¡Pincipesa! no me doy ¿sí? sí por Dios las vimos como cinco ¿ves? sí maravillosos como como chipes la volví a ver de nuevo esa es una película que no te cansa y les quería contar que hace muy poco se inauguró en Buenos Aires yo todavía no fui porque estamos encerrados yo no vivo en este vivo en las afueras de Buenos Aires ven que el museo del holocausto que lo hicieron no me acuerdo hay que googlearlo y qué sé yo pero además el arquitecto es el hijo de un docente un titular de una cátedra en donde yo fui docente así que lo conozco desde que era chico lo vi en un programa de arquitectura y es maravilloso o sea la forma en que él trató el tema del holocausto y estaría bueno para ir a verlo pero eso era todo quería hacer la comparación me encantó el tema de cómo rescata el lado humano de un nazi porque la lista de Schindler u otros siempre te ponen gente que ha colaborado pero que no tiene nada que ver con con los nazis en sí y alguien tan comprometido y que fuese tan devoto tan religioso y que que no soportara eso es algo conmovedor porque realmente no lo hizo ni la iglesia católica así que a mí me parece fantástico claro y dos años dos años después del pianista te agradezco tu comentario desconozco este documental que comentás que hicieron sobre el soldado alemán no lo conozco pero no olvidemos que Alemania le llevó muchos años reflexionar a la industria alemana bueno a la sociedad alemana pero a la industria cinematográfica reflexionar sobre la propia barbarie del holocausto y que en el año 2004 Olivier Hichwiegel estrenó La caída ¿no? que fue una película que despertó muchísima polémica justamente porque hablaba de de un retrato humano de Hitler ¿no? de alguna manera así como entendemos que Polanski elige una mirada neutral y no emitir juicio y no caer en maniqueísmos y absolutismos de alguna manera no sé si vieron la película de Hichwiegel con Bruno Gans en el papel de Hitler pero lo que hace justamente es tratar de comprender la lógica interna de un ser monstruoso ¿no? que de ninguna manera es intentar avalarlo como algunas corrientes críticas interpretaron lo cual a mí me llamaba poderosamente la atención cuando se estrenó la película y algunas corrientes críticas la denostaron porque decía que humanizaba a Hitler ¿no? pero por supuesto la mirada era mucho más profunda y de celebrar que el cine alemán pudiera ser un alegato tan autocrítico ¿no? acerca de un tema tan delicado así que bueno nada eso quería para sumar a la conversación ya que mencioné la lista de Schindler si quieren vean la caída de Olivier Hichwiegel ¿eh? perdón te digo pero quería decirte una quería decirles una cosa nada más en Netflix hay una película bastante nueva que se llama Historia de un Crimen es un juicio sí pero el caso Colini las nuevas generaciones están viendo lo que hicieron los nazis es decir la generación de sus abuelos o bisabuelos ¿cómo están juzgando ellos ahora? sí ay sí ni en la cada razón la vi el otro día es espectacular y además la parte final la vi hace muy poco donde te dicen la ley en todo y eso claro yo no viví en Alemania pero viví en Inglaterra y cuando viví en Inglaterra conocí la única ciudad que está cerca de Londres que se llama Coventry que fue bombardeada por los alemanes y la gente te cuenta como como los chicos alemanes estudiantes alemanes fueron a reconstruir como Alemania pagó pagó su deuda con todo después en Netflix hay una serie muy muy buena se llama no me acuerdo se llama Los Perdedores Los Derrotados Los Derrotados Los Derrotados es excelente también Los Derrotados sí Gaby muy bien gracias por las recomendaciones saben que finalmente Alemania reconoció todo lo que había pasado en la guerra cosa que no ocurrió de que me pasara un avisito con Turquía con el holocausto armenio que hasta el día de hoy nunca lo reconoce no lo reconoce no lo reconoce pero nosotros sabemos la realidad porque hemos escuchado el testimonio de mucha gente yo soy inclusive padrino de un nieto de un armenio que salvó su vida milagrosamente y Turquía hasta el día de hoy no reconoció nunca ese holocausto y fue realmente fue uno de los primeros genocidios uno de los primeros genocidios un genocidio importante Alemania reconoció pero tampoco se justificó no hay justificativo para 20 millones de personas que fallecieron en en la segunda guerra mundial pero en la primera guerra mundial no estaba Hitler y también hubo millones de muertos pero también le echaron la culpa que le inició Alemania claro yo acá conocemos bastante el tema porque yo vivo en San Fernando y acá en la calle Garibaldi vivía Eichmann inclusive conocemos gente de su familia la mujer un hijo y demás vieron la película sobre Eichmann Juan Carlos perdóname yo me crié en Vicente López y Laura Díaz la psicóloga la coordinadora y la gestora de todo esto ella vivió dos años con nosotros acá en Vicente López y Vicente López era una colonia alemana prácticamente hablaba alemán en la calle y en la misma cuadra de casa que a mi padre que le encantaba que era el hermano querido de ella que le encantaba la cerveza en la misma cuadra había una cervecería de un cabo del Graspi y una peluquería que no sé si te acordás Laura que yo era muy amiga de la chica que eran judíos y hablaban Eich y íbamos a la calle y íbamos nos reuníamos con ellos nos reuníamos con los alemanes acá era como que la guerra no existía o no había existido ese odio y y y bueno cuando vos dijiste lo de San Fernando también vi la película de Asma que es terrible ni sabía bueno ustedes vieron como la criticaron duramente a a Ana a Aren con su comentario con respecto al cuicio si es cierto claro porque no no entendieron lo que ella quiso decir ella quiso dar una explicación digamos de que hay manera de un ser humano al final pero no humano en el sentido de la bondad era uno un ejemplo de ser humano de un determinado tipo o característica y realmente fue un poco desnostada por sus paisanos porque no entendieron el mensaje hasta el día de hoy bueno creo que un poco algo parecido algo parecido ocurrió con lo que yo comentaba con la visión de Hitler de Oliver Hischwiegel ¿no? de la caída de la caída de alguna manera comprender para comprender esa lógica interna monstruosa de alguna manera te tenés que meter adentro del personaje para intentar comprender los actos porque si no ¿cómo lo llevas al plano cinematográfico en este caso ¿no? ¿hay alguien que está levantando así la mano? para hablar mucho tiempo sí por supuesto ¿hay alguien que está levantando la mano? Alda Alda quiere intervenir adelante yo quiero decir algo muy simple a mí me gustó mucho la película con escenas que realmente me negaba a verla porque es muy dolorosa pero muestra muy bien la lucha por la supervivencia y la contradicción entre el egoísmo la socialidad en el personaje y me parece que su rescate fue el arte pudo sobrellevar tanta tanta maldad tanta cosa imposible de comprender por fin salir triunfante dando un concierto me parece maravilloso lo que una persona puede hacer en circunstancias límites a pesar de el dolor permanente y las torturas que recibió eso es lo que quería decir estoy de acuerdo porque es muy conmovedor a mí también me conmovió a las lágrimas de escuchar ese último concierto porque por la que logró meterme en la cosa entonces era que yo sentía que era como que yo estaba apresándome a través de la música y fue el momento más emocionante de todo perdón Nina ibas a opinar en algo claro permiso puedes decir tan terrible cuando él observa el grito todo y después de eso resurge a través del concierto es una secuencia realmente maravillosa maravillosa encima todo el concierto no es la música ya me dejo charla perfecto si mira no está conectada yo la película que me dio la tuve que ver por par ayer la quise volver a ver y la pude pero bueno es la realidad y me hace acordar a Victor Frank que es un psiquiatra que estuvo también en los campos de concentración y que cuenta lo mismo que fue el creador de la logoterapia psicología y cuenta lo mismo que la película no sé si le hicieron algo sobre él sí sí habla de de esa de la supervivencia habla de la la solidaridad habla de lo mismo que la película la mesa mía acordar a Victor Frank eso es lo que yo quería decir la cosa es una cosa que a mí me duele en el celular lo lento mientras iba sí sí tenés razón me gustó leerlo a Victor Frank y este y escuchar y conocer lo que él pensaba ¿no? sí me da eso como el pianista como este hombre sí 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 es decir qué interesante que todo el comienzo de uno de los libros ya no me acuerdo el nombre de ese libro de Victor Frank pero este en busca de sentidos exacto en busca de sentidos sí es ese libro es muy interesante muy interesante es la película exacto exactamente gracias por recordármelo bueno bueno Maxi qué tenés para decirnos ahora de esa promesa por ahí que andaba dando vuelta el libro bueno para cerrar el encuentro de hoy vamos a hacer realidad la promesa a ver Jim si está por ahí para hacer el sorteo dale nomás si si querés en principio Maxi presentalo si voy a presentar porque lo di lo di por sentado lo di por sentado y por ahí hay gente que hoy está que no estaba el mes pasado yo el mes pasado anuncié que en obsequio a quienes acompañaron durante todo el año vamos a sortear estos dos libros que yo edité en el mes de junio son los últimos dos libros de mi autoría uno se llama 100 directores de cine estudio crítico del lenguaje el otro se llama sentidos revelados estéticas de la cultura universal que Laura ya muy bien conoce ambos ambos libros este así que bueno vamos a sortear uno uno un ejemplar de cada uno y van a estar disponibles supongo que en la secretaría los tendrá Jimena para que los puedan pasar a buscar o se los llevamos después vemos como como realizamos la operatoria pero bueno hoy estos libros ya tienen este ganadores ¿no? vamos a ver sí en principio queremos ver en el encuentro de hoy las personas que no estuvieron en el encuentro pasado claro porque del sorteo del sorteo participan quienes estuvieron en el encuentro pasado que lo anunciamos bien pero vamos a vamos a hacer esta excepción sumar a los que participaron en este encuentro también que me parece que estuvieron en encuentros anteriores y me parece que lo justo es que los incorporemos ahora ¿sí? sí totalmente de acuerdo sumamos a Juan Carlos y tenemos una participante en UNLP que necesitaríamos saber el nombre así yo lo agrego ahora Juan Carlos ya lo agregué al papelito que ahora les voy a mostrar de todas maneras todos los papelitos necesitamos saber el nombre de la participante que ahora tiene UNLP como nombre María Elena Isla Vieira ¿se escuchó? sí María Elena Isla Isla Vieira sí sí exacto perfecto bárbaro entonces yo ahora les voy a mostrar los papelitos los ponemos en la bolsita y hacemos van a salir dos ganadores entonces ¿sí? Maxi ¿cuál sorteamos primero? vamos con sentidos revelados perfecto sentidos revelados pero les muestro antes bueno acá vas a estar en esta bolsita y les muestro bueno María Elena Isla Vieira no sé si se ve ahí Juan Carlos Graciela Mariani Basilio Rodríguez Edivi lo tomamos tal como te presentaste Marta Freistas Susi Maidana Alda Spacapan y Nilda Volturi ustedes me dirán si falta algún participante si están todos tanto del encuentro anterior como de este encuentro hacemos el sorteo sacamos el primer nombre para el primer libro que anunció Maxi después nos dice cuál es el segundo libro están todos ¿no? ¿sí? ¿seguro? bueno ¿lo mezclamos? ¿falta alguno? no, no bueno vamos a mezclar un poquitito los papelitos Maxi me cedió esta responsabilidad a mí lo iba a hacer él pero me dijo que lo haga yo así que vamos a mezclar los nombres yo no veo nada bueno a ver el primer beneficiado beneficiada Alda Spacapan muy bien felicitaciones Alda te ganaste el primer libro Maxi recordanos cuál es Sentidos Revelados aproximadamente un centenar de ensayos componen este libro acerca de distintas expresiones desde el teatro el cine la música la literatura la pintura un libro que escribí qué sé yo hace ya empecé a escribirlo hace tres años lo saqué este año así que es un libro bastante complejo sí es una mirada bastante heterogénea y fue mutando en sus formas notablemente y quedó un producto del cual estoy muy contento así que espero que lo puedan disfrutar es una mirada acerca del arte de la creatividad ¿no? del objeto de creación y también de una mirada que intenta comprender como crítico de arte el camino del artista ¿sí? Bueno Alda Pacapán entonces felicitaciones que ganaste el primero de los libros y el segundo ahora Maxi nos contás ¿cuál es? 100 directores de cine 100 directores de cine 100 directores 100 directores Susy Maidana es la ganadora del segundo libro muy bien no está presente no está ahora estuvo en el encuentro anterior no sé qué hacemos o si hacemos un nuevo sorteo ¿cómo? yo no la conozco ¿no? bueno en todo caso entonces sorteamos otro ¿sí? ¿alguien tiene idea de quién puede ser? no es la señora de la biblioteca Euforio me dijo la otra vez bueno no sé como ustedes lo decidan porque dijimos que íbamos a hacer el sorteo hoy y en sí el requisito era estar presentes me parece a mí claro sí entonces respetemos eso no si no está presente ¿le parece bien? habiendo tanta gente que nos acompañó todo el año no está ese requisito que tuvieran y aparte no sabemos si vamos a poder ubicarlas claro porque aparte nosotros no tenemos datos de ustedes o sea como los encuentros son libres y abiertos no pedimos datos de inscripción en ningún momento entonces no tenemos manera de ubicarlos por eso les decimos que siempre estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales y para no conocerse ninguna actividad pero en este caso vamos a sortear entonces nuevamente a ver Basilio Rodríguez es el ganador de este libro felicitaciones Basilio ¿está por allí Basilio? sí muy bien Basilio te vas a llevar este libro este libro 100 directores de cine es un libro que escribí escribí durante la pandemia empecé a escribirlo en febrero del año pasado lo escribí durante todo el año se entró a edición a comienzos de este año y salió ahora en junio es un libro en el que hago un recorte a través de los primeros 100 años de la historia del cine eligiendo justamente un abordaje teórico al análisis de 100 grandes directores entre el cual está por supuesto Roman Polanski quien fue nuestro invitado hoy así que bueno allí se va 100 directores de cine muy bien pero bueno felicitaciones Basilio y Alza lo que les pedimos es ahora cuando terminamos la reunión Ale no cortamos la reunión nos quedamos con Basilio y con Alta así coordinamos la entrega como ellos prefieran ¿sí? y liberamos al resto de los participantes por supuesto pero nos quedamos en línea nosotros para poder establecer la entrega ¿sí? Muy bien Muy bien Así que Alta y Basilio no se vayan de la sala por favor así podemos coordinar con ustedes cómo les entregamos los libros Bueno la fecha de la próxima nos pueden decir y más o menos cuál va a ser la dinámica de evaluación Sí nos vamos a encontrar como siempre el segundo lunes de cada mes que es el 13 de diciembre si no me falla la cuenta lunes 13 de diciembre nos vamos a encontrar para hacer un análisis un balance de nuestros encuentros de la dinámica que generamos en la comisión y bueno con miras con perspectiva a ver qué podemos desarrollar de aquí a lo que viene Bueno bien bueno es muy importante la presencia de todos ustedes porque son opiniones muy válidas y eso va guiando y a su vez tenemos la ventaja que en la universidad hay distintos contactos y esto se puede ir evolucionando esta idea de encontrarse a través de algo que atraiga algo que atrape y también es muy interesante cómo se genera un grupo que tiene vida propia que de alguna manera todos nos vamos a recordar del grupo de cine de este año así que yo les pido que vengan para poder escucharlos Sí, por favor no dejen de venir Además supongo que se programará algo para el año que viene Sí, dependemos mucho de la universidad porque esto requiere todo un esfuerzo que todos los integrantes Alex, Maxi gente que todos se acercan Yo también estoy en una tarea es una tarea solidaria pero yo no estoy en actividad digamos entonces tengo un excedente de tiempo que me fue muy grato ocuparlo siempre en las instituciones pero Maxi Alexi son jóvenes tienen que sobrevivir y donan su tiempo con toda generosidad y la universidad que también ocupa toda su tecnología entonces se depende de cómo lo que pueda aportar la universidad y se da si nosotros nos convencemos y si ellos pueden continuar y si podemos convencer a la universidad de continuar lo logramos pero es algo que tenemos que saber si les gustó si les aportan y todo eso esa decisión no vamos a tomar después nosotros yo me encargo de pelearla bueno gracias Jimena Maxi Laura muchas gracias a todos nos encontramos en diciembre y Alda Basilio por favor permanezcan en la sala si coordinamos la entrega de los libros por favor un cariño gracias a todos nos encontramos en diciembre muchas gracias por la participación vamos a ver